Lo que va a exigir Movimiento Ciudadano es congruencia, porque es el momento de los hechos y de los resultados. ¿Van a lograr ponerse esos temas en la agenda legislativa? Y yo quiero aunar, ¿qué tipo de oposición va a hacer Movimiento Ciudadano? La más firme, la más clara y la más contundente en contra del actual ejercicio de gobierno que lo estamos criticando, pero también seguiremos en contra de las contradicciones del próximo gobierno.